Amigos pues un nuevo escándalo en lo que viene siendo la Chofis López Saludos de su compa Frank, no olviden comentar, dejar su like y suscribirse para más contenido En este vez desmadren, una vez más la Chofis López se ve envuelto en un escandalito Se fue a una fiesta de un amigo, para que vean que sigue con el desmadre, no se fue a una fiesta La Chofis se encuentra con José María y Chema Cárdenas, hubo ahí agarrón, hubo pleito Y la Chofis López hay reportes que terminó lesionado, de la frente tiene una cortada considerable Está lesionado la Chofis López y pues bueno, menos saldrá en las cámaras en estos momentos Cuando hace días había publicado una historia en Instagram que venían cosas mejores Pues no parece que no, la Chofis no agarra la onda, la Chofis está desubicadísimo La Chofis no sabe dónde está parado, no sabe lo que está perdiendo, la verdad Porque no sabe qué está perdiendo en realidad Los millones que está ganando, los 500, 600 mil pesos semanales con la Chivas Se le van a acabar, se le van a acabar los grandes contratos Y si sigue con estas formas va a terminar en la Liga de Expansión Después en la Liga de Balompié Mexicano Si es que todavía existe esa Liga con grandes problemas Y la Chofis López lo está pasando mal Pero a consecuencia de él mismo, o sea no es que el destino le tiende mal a las jugadas No es de que las lesiones Él solito amigo se mete, se mete el pie solito Él solo cae en este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo te evitas ese pleito con el Chema Cárdenas o con quien haya sido? No asistiendo a fiestas, ¿no? Y pues por eso fue separado de Chivas Por seguir asistiendo a fiestas, por seguir con indisciplinas Le sigue valiendo madre al chavalito, las cosas Un nuevo escándalo en lo que viene siendo la Chofis Porque pues ya no podemos decir Chivas Porque Chivas lo tiene replegado Está como transferible el que se lo quiera llevar a este problemático Que se lo lleven Y bueno, ahí está la gran farsa La gran farsa de Chivas del 10 mexicano El Messi mexicano que jamás va a explotar Lo único que van a explotar son las playeras Porque no se cuidan muchachito Pero en fin, así las cosas amigos ¿Qué opinan? Déjenlo aquí abajito en los comentarios Yo me retiro Y que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!